Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook de Mundo Hispánico. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Hoy lunes comienza una nueva semana, pero lo mejor de todo es que también comienza un nuevo mes. Primero de febrero, el mes segundo del año 2021. Y pues bueno, gracias a Dios tenemos el privilegio, la oportunidad de estar con vida, de estar contando los cambios, de haber aguantado enero y de haber aguantado todo el año pasado. Bueno, quiero comentarles mi historia de la crónica de hoy, tiene que ver con el negocio, el mal llamado negocio del narcotráfico. Estas personas desde que vienen a este país y tristemente se involucran en estas porquerías para tratar de hacer dinero rápido y efectivo, porque claro, eso es una de las cosas que se más generan. Y como la serie de televisión y todo lo que vemos promueve este tipo de cosas, de que hay el lujo, las joyas, los carros, los carros de clase, etcétera, etcétera. Y mucha gente de bajo nivel intelectual, por no decir otra palabra, se ven involucrados en estas cosas. Pues mi crónica de hoy tiene que ver con la historia de Osvaldo. Osvaldo Fuentes es un hombre de 50 años que acaba de ser condenado a 12 años de prisión. Este tipo va a salir de 62 años de la cárcel en una cárcel federal ahí en Carolina del Norte. Este sujeto, nada más ni nada menos, le encontraron marihuana, cocaína, metanfetaminas en su casa. Cocaína, pero también todo inició, verdad, porque el tipo se había creído un arquito de ahí del área y andaba de vender y vender al pormenor hasta que le pusieron el dedo, le pusieron una trampa y un cliente, un potencián cliente resultó ser un informante de la policía. Pues este informante de la policía le metió una trampa a Osvaldo. Quedaron de verse, Osvaldo llegó, iba en camino con la droga cuando la policía lo interceptó. Revisaron el carro, no encontraron nada, llevaron el perro de la policía de la unidad K9 y el perro detectó la droga en las botas del tipo y acabó preso. Conocemos la historia ya, el tipo 12 años de prisión por narcotráfico. Y no es el único, no, acaban de, en Sur Carolina también acaban de agarrar a dos individuos, dos tipos que tenían, pero más de medio, casi medio millón de dólares en efectivo lo tenían en su poder. Pero aparte de eso, en tres propiedades tenían cerca de 8 millones de dólares en drogas. Así está valorada la droga en el mercado negro y sin duda alguna, ¿no? Un mal ejemplo para toda nuestra comunidad, gente que hace quedar mal a nuestra clase trabajadora. Nosotros, la mayoría de hispanos, venimos a trabajar, venimos a dar lo mejor de nosotros a este país para tal de superarnos y ser mejores en la vida. Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Nunca falta el descerebrado que se involucra en este tipo de cosas. Y hay algo que me alegra mucho, es que la ley de este país sea tan severa, sea estricta, radical contra este tipo de acciones. Por ejemplo, inmigración, si te arrestan a un cargo relacionado con drogas, ni siquiera papeles puedes arreglar. Pero aparte de eso, las condenas son tan severas de que hay personas que pueden pasar hasta décadas de prisión por el tema del narcotráfico, aunque no se les compruebe un asesinato ni nada por el estilo. Pero solo el hecho de ser narcotraficante, ya eso es una condena severa. A mí en lo personal me alegra porque este tipo de drogas, este tipo de mercancía ilegal llega a las escuelas, llega a lugares donde están nuestros niños, donde están nuestros adolescentes, y esto los mata, los envenena. Así es que me alegro, de verdad. Pero ojalá que sirva de escarmiento para todos los que tal vez hoy mismo están en ese negocio ilícito, en ese tipo de transacciones, que sepan que un día tarde o temprano el brazo de la justicia los va a alcanzar. Así es que bueno, esa es mi crónica de hoy. Aquí está el enlace con todos los pormenores de esa historia, el dónde ocurrió, los nombres de los sujetos. Y sí, buen billetín en cash, dice Moreno Saúl, definitivamente. Tener más de 400 mil dólares, 415 mil dólares, casi medio millón de dólares en efectivo, es un billetal en cash. Pero bueno, no sabemos lo que es un hecho, es que estos tipos ya están vagando por sus fechorías, y esperemos, verdad, que ese negocio nunca termina, dice Álvarez, Álvarez. Sí, ese negocio nunca termina, tristemente. Nunca termina bien, oh, no leí, no leí al final. Nunca termina bien, definitivamente. Nunca termina bien, porque el que anda mal, mal termina. Así es que gracias, mi gente, por haber estado conectado a este Facebook Live. Soy su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí, compartan este video. Hasta la próxima. Gracias.